El Instituto Juan de Mariana, en coincidencia con el inicio de la campaña de la renta, ha publicado un informe demoledor sobre la gran cantidad de recaudos del Estado español, de cómo esquilma fiscalmente a los españoles y dejando muy claro el incremento de esa presión por parte, precisamente, de los gobiernos de Pedro Sánchez. Pero todo ese dinero que recauda el Estado nos viene devuelto a nosotros en forma de servicios de calidad o tal vez se utiliza para otros fines. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar precisamente el informe del Instituto Juan de Mariana, que salió precisamente ayer, y además vamos a repasar una serie de escándalos de financiación pública a organismos e instituciones que nos demuestran que todo ese dinero, lejos de ir a mejorar los servicios para los ciudadanos, se utilizan dentro de una cultura, la cultura de la subvención, que está convirtiendo al Estado en un mercader que lo único que hace es financiar una serie de redes clientelares que nos desempoderan, desempoderan al ciudadano, haciéndole ver y demostrándole que su dinero no está siendo invertido adecuadamente. Pero, ¿tú te crees que esto solo es cuestión de los gobiernos socialistas? No, la cultura de la subvención, lamentablemente, es universal, transversal, en los gobiernos de distintos partidos a lo largo y ancho del territorio español. Quédate conmigo porque vas a ver algunos ejemplos. Venga, vamos con el vídeo. Fíjate este estudio, ¿no? El impuestómetro de 2024 del Instituto Juan de Mariana. El trabajador, y dice... El sector español medio paga 3.860 euros de IRPF al año y cerca de 15.500 euros al sumar el efecto de IRPF, cotizaciones e IVA. El peso de los impuestos sobre el PIBF ha subido del 32 al 38% desde el 1995. Ojo, el 60% de esa subida de 38, del 32 al 38% del PIBF, ha tenido lugar con el gobierno de Pedro Sánchez. Ojo, es decir, ha habido prácticamente 30 años del 95 al 2024, donde se han alternado muchos gobiernos. Dos de José María Aznar, dos de Zapatero, uno y medio de Rajoy, medio de Pedro Sánchez, uno entero de Pedro Sánchez, y ahora inicia la segunda legislatura de Pedro Sánchez. Y solo con Pedro Sánchez esto ha subido más del 60%. En los últimos, prácticamente, años ha subido la presión fiscal mucho más que en todos los últimos 30 años. Fíjate aquí. En promedio, Sánchez crea o sube un impuesto cada mes. De 2018 a 2024 ha aplicado no menos de 69 aumentos tributarios. Además, durante el ejercicio 2025, pretende elevar la recaudación en otros 7.000 millones, cifra equivalente a 371 euros por hogar. Aquí, además, te puedes descargar el informe. No voy a leer mucho más. Te pondré el enlace en la caja de descripción del vídeo. Y tú me dirás, bueno, pero esto servirá y tendrá una repercusión en los servicios públicos. ¿En cuáles tú has visto una repercusión que te ha beneficiado? Piénsalo. Todo este dinero, al final, sirve para generar una red clientelar y de despilfarro. Cuanto más dinero tiene el Estado, como además los socialistas consideran que el dinero público no es de nadie, más dinero que se invierte a Tutiplén. Más dinero que incluso, no que se invierta, se despilfarra. Ojalá se invirtiera, ¿no? Hemos tenido casos increíbles. Bueno, desde los Eres de Andalucía, el caso de Tito Berni. Pero más allá, fíjate, despilfarro. Salvador Illa pagó 200 millones en mascarillas. Ojo, mascarillas que, con este mega contrato, prácticamente eran mascarillas defectuosas, si no recuerdo mal. Pero recordarás la subvención a Plus Ultra. 53 millones de euros que se donaron del dinero público para salvar una aerolínea que, ayer, escuché que se estaba anunciando en Spotify. Plus Ultra anunciando sus vuelos en Spotify. ¿Con qué dinero? Pues entiendo yo con parte de ese dinero con el que le salvamos el culo. Pero bueno, tenemos el caso de Aer Europa, ¿no? Aer Europa, 95 millones de euros. El gobierno dio a Globalia, a Euro Europa y a Boris, 1.100 millones de euros en avales, créditos y ayudas. Imagínate, ¿ha sido devuelto ese dinero? Pues yo no tengo noticia de ello. Pero, ojo, tenemos más cosas que hace el gobierno con ese dinero. Perdonar la deuda pública a Cataluña. ¿Y cuánto concretamente? Lo tenemos aquí. 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña que la condonará el Estado. Pero, ojo, para condonar esa deuda, como no puede hacerlo solo con Cataluña, lo tiene que hacer con las demás regiones, al final gastará el Estado de 50.000 a 72.000 millones para salvarle el culo a la deuda de las comunidades autónomas que despilfarlan con sus políticos también. Increíble. Para que luego tengamos a gente como Óscar Puente, que encarga estudios, estudios, para saber quiénes hablan mal de él. Con dinero nuestro, con dinero público. Le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta. Con todo tipo de insultos. Físicos, la mayoría. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo. ¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Y desde luego lo tiene para mí. Saber quién, para ustedes lo tendrá, pero para los ciudadanos que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no le veo la utilidad, pues saber qué columnistas le han criticado a usted. Encima, el mismo Óscar Puente se queja de compañías de trenes que han entrado a concurrir con Renfe, que es una compañía pública, y se queja con esas compañías porque han bajado el precio de los billetes. Y les amenaza incluso, ¿no? Les amenaza a esas compañías porque están bajando el precio. Es decir, porque están haciendo que a nosotros nos cueste menos. Pues para el Estado, para Óscar Puente, esto es malo. Fíjate. ¿Usted lo que quiere es que las compañías que ahora compiten con Renfe en el transporte de alta velocidad, el transporte ferroviario, nos suban el precio a los consumidores? A ver, eso es quizá simplificar mucho lo que yo planteo. En España se impuso un sistema de liberalización del mercado ferroviario limitado a los corredores más rentables, y en el que entraron dos compañías. Es una compañía francesa, de capital 100% público, y una compañía italiana, que tiene una parte de capital público italiano y una parte de capital privado, que en parte también es español. Lo que inicialmente iba a ser una competencia, bueno, pues, digamos, sana, se convirtió en una guerra desde el primer minuto, fundamentalmente propiciada por la competidora francesa, que está vendiendo desde el principio muy por debajo del coste. La prueba es que, bueno, lleva pérdidas cercanas a los 40 millones de euros al año desde que inició su... Bueno, pero son pérdidas que va a afrontar el Estado francés, no es... A nosotros no nos compite la cosa, pero aún así, a los políticos les cuesta, ¿no? Les cuesta que a nosotros nos cueste poco. Ah, vaya, qué curioso, ¿no? Pero si queremos ir más allá, con ese dinero que recaudan a través de nuestros impuestos, también pueden contratar a David Broncano, ¿no? Con casi 14 millones de euros, un fichaje para una televisión pública, que, repito, lo que va a hacer es inflacionar un programa, que costaba bastante menos y se estaba realizando desde una televisión privada. Es decir, que a nosotros no nos costaba nada. Quien lo quería ver pagaba y quien no lo quería ver, pues ya está. Pero ahora no, tú lo tienes que pagar aunque no lo veas porque se ha decidido que tiene que ser público. Y tampoco es un programa cultural y tampoco tiene que ver con la necesidad de hacer llegar un mensaje que es útil para todos los ciudadanos dentro de lo que es la misión de una televisión pública, ¿no? En definitiva, con tus impuestos, el Estado está financiando todas estas acciones. Y ojo, yo estoy hablando del gobierno de Pedro Sánchez, ¿vale? Socialista. Pero no te creas que los gobiernos que no son de los socialistas no tengan lo suyo, no hagan lo suyo. Te puedo poner un caso del gobierno de mi región, del Partido Popular. Fíjate, la Fiscalía Europea investiga las ayudas que el gobierno de López Miras, Partido Popular, concedió a la asociación pro-israelí ZAKUT. Ahora que sea pro-israelí me da igual. Pero lea aquí. La suma total del dinero fue recibido a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Un chiringuito público que, bueno, gestiona ayudas europeas, regionales, para empresas, básicamente. En base al programa de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y el emprendimiento, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. La Fiscalía abre dirigencias por las ayudas que el gobierno de López Miras concedió a la asociación ZAKUT. Yo me enteré ayer de que esta asociación en mi región existe. Ojo. ¿Y por qué me enteré ayer? Porque parece ser que es una asociación totalmente opaca. Yo me muevo mucho en el ámbito empresarial de la región de Murcia. Desconocía esta asociación. Dice, ZAKUT es una asociación destinada al impulso de empresas tecnológicas y fue creada el 24 de abril de 2021. Y tan solo 45 días después recibió los primeros 500.000 euros en subvenciones en la región de Murcia. Un año después recibirá la misma cantidad hasta sumar un millón de euros. ZAKUT también se habría beneficiado de otros gobiernos populares al haber recibido subvención en Andalucía, Comunidad de Madrid, que otorgaron 1,35 millones y 200 mil euros respectivamente en ambas comunidades. Como ves, esto no es un problema de los socialistas. Es una cultura de la política basada en subvenciones. Basada en subvenciones a través del recaudo y de la succión de dinero al ciudadano, básicamente. Y ahora viene mi pregunta. ¿Estás de acuerdo en que suceda esto? Es decir, ¿estás de acuerdo en que el Estado recaude tanto dinero para dar lugar a movimiento de dineros a través de redes clientelares como las que has visto? Sí, ¿no? Y sobre todo, ¿tú crees que todo esto genera desempoderamiento en nosotros? Toda esta información, todas estas noticias, te motivan a ti a buscar la excelencia, a mejorarte en el día a día, a perseguir el mérito porque si haces bien las cosas, entonces obtendrás resultados favorables o todo lo contrario, más bien sientes que te desempodera y te desmotiva. Me gustaría conocer realmente el impacto, el impacto que tiene para ti a nivel emocional el ser conocedor de todas estas noticias, noticias que son de dominio público. Es información acerca de lo que hace el gobierno con nuestro dinero. Te estaré esperando en la caja de comentarios para dar lugar al debate. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas y si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de observar, como ha sido hoy, en qué medida algunas decisiones de nuestros políticos nos provocan una sensación de desempoderamiento, desprotección y hasta qué punto esto es beneficioso o no para nuestra propia salud mental. Con esto es todo, un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.